si se fue a grabar ese dia el mero jefe lo fue a grabar y le fue a sacar como 4 videos y ella quería llevarme en el caso no es necesario le dije yo pero le saco grabación el se preocupo tambien por la salud osea que usted es malagradecido no no por eso no es leve la enfermedad pero es bueno que usted quiere que nos preocupe cuando ya se este cuando ya esta cuidando los tenis ya esta tirando por busco ay entonces lo vamos a cuidar ahorita que esta que es una enfermedad leve que se pueda levantar no cuando ya este con las patas para arriba cuando usted ya este para el bus yo estaba mal del pie ese tiempo ve y fernando me lo viene y me lo tripa vos se para encima vos yo no cuando venía se lo quiera que la otra vez ah pero ese fue el tiempo pasado ya no se puede repetir ya no se imagina osea que a usted no le gusta que se preocupe la gente por eso eso ah no digamos que yo estoy en la cama osea que el no necesita que se preocupen por eso que el tio tiene piso que el tio tiene piso que el tio payaso cree que el tio tiene piso no yo dijera yo no yo digo no necesita de amor porque yo si necesito de amor yo estuviera a mi casa que se preocupen por vos quien no va a necesitar eso que llegue mi mamá que llegue mi mamá que tiene mi hijito que llegue mis hermanos que es tu mamá es tu familia amigos ay incluso hasta temprano le pregunté le preguntamos yo a que tenes en tu dedo le preguntamos yo a que te paso en el dedo pues que te hiciste el llego y pum pum lo preocupo le grabó videos o porque tiene piso el y yo no tengo como el tema no no es por el tambien ah por eso ya es pobre porque si si eres pobre te humilla la gente el rico te trata muy bien ustedes van a poner cara así que no maten ni que era una monstruosa y ya vinimos aquí no ese viejo es la que se muere hubieran dicho claro o sea que usted cuando va a ver a alguien eso le desea eso crees eso crees no o no pues si me imagino pues quien creen de campo podemos decir un montón de cosas pero no sabemos lo que ah pero también eso eso crees de mi pues si ya ve ya fuiste a levantar para algo vaya ahi si le cae mal a el porra eso crees de mi pues si ya me imagino que el mirete hablando mal ahorita pegarle uno como el te pegó a vos a ver si va a sentir bien para eso va pues ayúdame que se escucha vamos a ver vamos a ver así nos trató usted esa vez ahora dígame como se siente bien por rumor vos no estás en buen instano no estás enfermo buen instano mire mi video como anda mírame el chingo ayer eso es lo que usted va a ver igual nosotros no teníamos la culpa que usted se escuchó no por eso le dije que no llegaran que no llegaran porque ahorita le está yendo a llevo que usted la tiene la culpa y no oye va no se quiere ir hay que dar vuelta lo mande que no te entiende yo no se quiere ir ahí se quedó hay que darles un poco con una casa queremos hacerlo que no se quede que no se quede donde se quede a estos bonitos quiere que se quede que no que no le va que no que no que no como o Nosotros no tenemos ese corazón No tenemos ese corazón Igual que usted Para que la vamos a tratar así Si nada nos sacamos Es una broma Para que nos vamos a igualar a otra persona Nada nos sacamos No yo si mato a Tazancudo Ya se va para el carro Es que es su carro El otro lo dieron hoy Tío va que se siente feo Está mal hombre Disculpame Dios Es que la edad afecta Pero si se sintió mal Ya vio Va que se siente malo Digo no así hablando como uno Ahorita si ya estamos hablando claro Digo por qué me comporta el viejo No le estaba diciendo que estaba malo pues Pero no es para el caso La gente piensa mal Eso es lo que ellos no piensan Eso si también lo es Pero ya ve que uno es trabajador Quiero o no su vida se hizo pública desde que entró ahí Desde que entramos aquí eso ya está Aunque la gente piensa mal que pidamos No pidamos la gente No puedo leer pues pueden garropear Me pueden decirle a todos Nada uno lo pelan al derecho y al revés Sí tío Eso sí siempre pide Pero usted me No se no le pide Gracias a Dios que no puede leer Porque no va a leer su mismo comentario Si usted era uno que puede leer Si usted era de acuerdo mi esposa en todo eso Entonces ya es bienvenido a mi casa Pero como no no está de acuerdo Mire pues en ese tono le voy a decir algo Mire pues tío Su esposa debería estar de acuerdo con usted Porque usted lleva el alimento Pero de dónde viene el alimento De los niños Y de diario Debería de comprender también Si porque igual Si no pues de dónde va a salir para la comida también Hasta unos perritos de los vecinos Ya pucha la dueña del perro bien gorda Y el perrito ya se muere Imagínese ni el perro ni el mío Es de los vecinos La otra vez que fueron ahí a grabar ¿Quién? Ahí en la casa con nosotros ¿Quién grabó? Y en un mes jueves Fui llegar y eso hablaron No fue para su cumpleaños De que los dueños bien gordos Ajá Se que los dueños bien gordos Y el perro ya se muere Y dicen que no le gusta Igual aquí también Pueden ver un montón de perritos Pero sinceramente no es de nosotros Y como los perros Y los animales son libres Para ustedes De donde ellos quieran Igual hay veces Aunque usted tenga su chucha Pues su chucha se van Y para otra casa Se van y no se están En mi casa mía Viene ande ya ve Llegan varios perritos Estoy comiendo Que están ¿Todo el perro? ¿Vamos a trojarme? Vamos Hoy sí vámonos Pero ¿Vamos? ¿Va que está algo bellito? Sí, pero Disculpame hombre Disculpame Yo sé que me pasé con ustedes Todo ayer Con todo se pasó Vaya a traer un chumo Pues de contento No, de repente No va a estar cercano Mira pues El que es Sí Claro Ya lo sigue levantando Ya ve ¿Ya vieron cómo es el tío? Es cierto En todo sentido Yo tranquilo Yo quise armar este chuguito Para agarrar los puros cuentazos Pero es mentira Yo a ver ¿Qué se siente él? Para que sintiera él ¿Cómo te sentiste? Pues no sentimos A ver A ver si nos comprende Pero no Pero igual pues Ahí ustedes se pudieron dar cuenta De que nada fue cierto Ahí tampoco Pues Quiero o no pues Nos sentimos mal ahí Sí Por lo que pasó Ah, se siente el cuentazo Sí Sí Se siente A él Se sintió mal También Ahí fue Sí Él leyó Amor En la boca En la boca Lo van a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí ¿Quién se puso mal? ¿Qué es? El Milo ¿Milo era? Sí 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 El Milo ¿Qué es el Milo? El Milo El Milo El Milo El Milo El Milo Milo El Milo Es duro Hombre Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? Buenas Qué tal ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? Aquí somos Todos somos iguales ¿Y va a cambiar ese actitud? Sí Hoy sí la vas a cambiar estaba enfermo pero le pegó algo muy raro bien pero nos echó nos sacó a palazos nos echó de su casa y nos echó a palazos nos echó agua y nos sacó dice que no le gusta que lo graben porque la gente puede pensar mal que el piso quiere y nosotros fuimos nomás de visita y a la ley nosotros es como quedar y se enfermar tu grupo te va a ir a visitar y grabando o ya has echado a alguien de tu casa ya ha echado igual ya ha echado a mí no yo tal vez me paso lanza pero a mí no no me ha echado si yo a él pero el otro día había unas cositas ahí que yo no estuve presente me comentaron pero bueno hay que cambiar tío porque como le digo yo los patojos yo para mí me pueden decir de todo pero mi esposa no está trabajando aquí y ella lo tome muy a pecho pero no es a ella la que están criticando es a usted bien 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 Gracias.